Música Buenos días a todos y todas Muy bien Es un gran honor y un gran placer de estar con ustedes esta mañana Pero no por eso voy a hacer mi conferencia en español Quiero agradecerles por la acogida que he tenido No hubo mejor demostración justamente de las palabras que voy a pronunciar después que estas manifestaciones artísticas que hemos tenido en estos momentos previos y que son testimonios de la capacidad humana para reunirnos, para encontrarnos alrededor de la belleza y no de la violencia Entonces, quiero hablarles hoy en esta mañana de una pedagogía para hoy, para este tiempo Un momento de inquietud para el mundo Un momento de inquietudes para este mundo Un momento de aceleración extraordinaria de la historia Un momento en el que emerge de tecnologías nuevas donde percebemos apenas las consecuencias sobre la mentalidad de los niños, de los adolescentes y de los adultos Un momento en el que vemos Un momento en el que estamos viendo al pueblo del mundo entero replegarse sobre sí mismo Un momento en el que la única cosa que parece reunir los humanos Es la especulación financiera Es la especulación financiera Es la especulación financiera Porque ustedes preparan el futuro Porque ustedes preparan el futuro Por ahí pueden sentirse en un segundo plano o insuficientemente reconocidos Pero tienen que saber que entre todos los que se sienten contentos de gestionar el presente Ustedes anticipan, ustedes imaginan Ustedes anticipan, ustedes imaginan Ustedes preparan el futuro del mundo Ustedes preparan el futuro del mundo De cada niño De cada niño De su país Y de toda la tierra Entonces, antes de entrar en el tema Me gustaría retomar una serie de elementos que ustedes seguramente reconocen y saben Y recordar en qué consiste la educación en el plano filosófico L'éducación, bien sûr, consiste a transmitir Evidentemente consiste en transmitir Evidentemente consiste en transmitir Il n'existe pas d'exemple d'un seul enfant qui soit né sur terre No hay ningún ejemplo de un niño nacido en la tierra Y que no haya sido educado por adultos que le hayan transmitido saberes L'enfant n'est extremadamente vulnerable El niño nace extremadamente vulnerable Contrairement a beaucoup d'animaux A presque tous les animaux Il ne sait pratiquement rien faire Contrariamente a lo que pasa con muchos animales El niño casi no sabe hacer nada C'est una especie de prematuro En la que las potencialidades son inmenses En la que las potencialidades son inmensas Mais dont rien n'est réellement stabilisé a sa naissance Pero en quien todavía no hay nada estabilizado al momento de su nacimiento Alors, certes, il existe des caractères héréditaires Evidentemente hay algunas caractéristicas hereditarias Pero los científicos actuales consideran que eso se trata más bien de una predisposición que de una predestinación Tenemos predisposiciones diferentes, pero también tenemos un poder inmenso de la educación Para acompañar estas predisposiciones Para acompañar estas predisposiciones O por el contrario, si son negativas, tratar de combatirlas Transmettre es un deber absoluto de los adultos No podemos negarnos a transmitir algo a aquellos que vienen al mundo la lengua y los sabores que les van a permitir vivir en este mundo. Transmitirse a posa, como fue recién evocado por la Secretaría de Educación recién, sobre el principio fundamental de la educabilidad de cada uno. Toda la historia de la educación ha progresado en el mundo. Cada vez que el ser humano o humanos se dieron cuenta que aquellos que eran considerados no educables podían ser educables. Esto fue cierto en todos los horizontes políticos. Fue así con Don Bosco que recupera los alumnos desmunidos. Que les enseñe una profesión, un métier y que los socializa a través del deporte. Es verdad que un pedagogo como Macarenko que no corresponde a la misma línea filosófica que Don Bosco y que es bolchevique y estaliniano. Y que recupera los niños perdidos de la guerra civil. Y que recupere a los niños perdidos de la guerra civil. Y que fonde esta colonia Gorky y que hacen de esta colonia Gorky y que acepta el desafío de que todos esos niños puedan convertirse en ciudadanos iluminados. En toda la historia de la educación, son las grandes figuras que hicieron este pari extraordinario, este pari insensé. En toda la historia de la educación, son justamente estas personas que han hecho esta gran apuesta por aquello que parecía insensato. Este pari que parecía como completamente fou para sus contemporáneos. Esta apuesta que parecía como completamente alocada para sus contemporáneos. Son los que han hecho hacer evolucionar la educación y no solamente de aquellos que se los consideraban marginales sino que a través de esto hicieron evolucionar la educación para todos y todas. Entonces transmitir a cada uno lo que le va a permitir afrontar el mundo y elegir su vida es un deber educativo fundamental, es un horizonte político fundamental. Es, quizás para muchos, una utopía todavía, pero es una utopía necesaria. Es una utopía de referencia. Es nuestro horizonte común. Es nuestro horizonte común. Es lo que nos mueve en nuestro interior y es lo que nos hace avanzar. Pero transmitir no implica la totalidad de la educación. La educación también es emancipar. Es decir, promover la libertad del sujeto. Es decir, promover la libertad del sujeto. Suscitar su compromiso personal. Es hacer de él una persona que sea capaz de debatir serenamente en una sociedad democrática. Y estamos frente a una dificultad educativa y pedagógica que ya fue señalada recién. Y que constituye, en quelque sorte, el nido anthropológico de la aventura educativa. Todos los niños pueden crecer, aprender, desarrollarse. Pero nosotros no podemos hacer todo esto en lugar de ellos. Ellos, únicamente, pueden lanzarse en un aprendizaje. Y pueden apostar a su propio compromiso y a su propia libertad. Y es la razón por la cual el gran filosofo de la educación, Jean-Jacques Rousseau, resumir el acto pédagogico en una formula un poco misteriosa. Cuando decía que la educación es hacer todo, no haciendo nada. Hacemos todo para preparar la situación educativa. Hacemos todo para que las condiciones de la educación sean las mejores. Hacemos todo para que las condiciones de la educación sean las mejores. Hacemos todo para que los encuentros y los reencuentros de los niños sean los más ricos posibles. Hacemos todo lo necesario para que el niño esté ubicado en situaciones de aprendizaje lo más comprometedores posibles. Pero después le toca al niño comprometerse. Yo no puedo comprometerme en lugar de él. Puedo garantizarle que si se compromete y se equivoque, no va a ser humillado. Porque la educación necesita justamente poder implementar alrededor del niño este espacio que yo llamaría fuera de lo amenazador, de la amenaza. Un espacio sur menace, porque grandir, es descubrir, es essayer, es tenter. Y que para intentar hacer algo que no sé hacer, es importante no tener miedo a equivocarse. No hay que tener miedo de ser humillado si nos equivocamos. No hay que tener miedo hasta ser excluido si me equivoco. Entonces tenemos que permitirle al niño que pruebe, que intente. Y esta es la única condición para que pueda realmente tener éxito, lograr lo que se propone. Entonces la educación es, primeramente, implementar instituciones, de situaciones, de relaciones, situaciones, relaciones, tan fecundas y tan ricas como sea posible, para que el niño pueda desarrollarse e implicarse por sí solo. Entonces pensar la educación es pensar la pedagogía. La pedagogía para mí, si tuviera que definirla rápidamente, Yo diría que es una relación necesaria. No hay que tener que desarrollarse sin acompañamiento de un adulto. Es una relación asymétrica. Es una relación asymétrica. No hay igualdad entre el niño y el adulto. El niño no puede elegir su educación. El niño no puede elegir su educación. Sinon es que él sería ya educado, es que él sería ya un adulto. Es decir que él ya fue educado, que ya es un adulto. Entonces nos corresponde a nosotros justamente llevar la responsabilidad de la educación. La pedagogía es una relación necesaria, asymétrica, provisoria. Porque en algún momento necesitamos que el sujeto se emancipe y se vuelva autónomo. Que deje de ser dependiente de su pedagogo o de su educador. En algún momento necesitamos que ese niño suelte la mano de aquel que lo acompaña. Ustedes saben que el gran psicólogo russo Vygotsky ha desarrollado mucho esta idea. Y él mostró que justamente los educadores están muy atentos a acompañar. Pero que no le prestan mucha atención al momento de preparar la separación en el acto de educar. Que ellos no sean tan atentos a preparar el transferimiento de lo que ellos han aprendido, una vez que ellos serán libres y autonómicos, una vez que ellos serán adultos. Justamente la idea de preparar el momento de transferencia cuando llegue el momento de que ya se los considere formados y libres y listos para ser autónomos. Nos debemos consacrer, dice Vygotsky, la moitié del tiempo de la educación a preparar la separación. Es decir, a proponer al otro que pueda hacer sin nosotros lo que nosotros hicimos con él. Entonces la pedagogía es una relación necesaria, asymétrica, provisoria y que apunta a la emergencia de un sujeto. La palabra sujeto es importante. En mi formación filosófica, yo fui ampliamente influenciado por la fenomenología. Y por la definición que la fenomenología da del sujeto. Un sujeto es justamente lo contrario de un objeto. Es algo que no está cerrado, que no está completamente cerrado en una esencia, en una sustancia. Un sujeto es alguien que debe reinventarse y decidir de forma permanente. Lo que, bueno, está lejos de ser fácil. Así bien para un adulto que para un adolescente o un niño, es más fácil ser un objeto. De ser el peor de la clase. Y, digamos, para el niño le resulta cómodo ser el peor de la clase porque se lo considera como un objeto. Entonces, a partir de ahí, se lo trata y recibe el trato de un objeto. Lui rendre su poder de sujeto, es darle la capacidad para reinvertir todas las imágenes sociales que le colocan a la peor, Y, por eso, voy a desarrollar con ustedes cinco puntos que son entre ellos muy solidarios. Yo voy a tratar de mostrarles que el pedagogo debe acompañar al niño en el paso de lo privado, de la esfera privada a la esfera pública. Para permitirles entrar en un colectivo donde se construye lo común. El segundo punto va a ser como... El individuo puede implicarse en lo común. Después voy a tratar de mostrarles por qué hoy en día es esencial... ...de poner en place una pedagogía que permite pasar de un individuo pulsionario al sujet reflexivo. La importancia de poder pensar en una pedagogía que permite pasar de un individuo pulsionario a un sujeto reflexivo. Ensuite, y en el prolongamiento, yo voy a mostrarles que es importante pasar de la expresión espontánea a la entrada en la cultura. También quiero mostrarles que es importante este paso de la expresión espontánea al acceso a la cultura. Y que esto nos permite pasar juntos del caos a la palabra. De un mundo de violencia a un mundo más solidario y más pacifista. La primera serie de remarques, el primer desafío, la primera serie de observaciones... ...accompáñer al niño para el paso del espacio privado al espacio público para poder compartir lo común. El gran antropólogo Marcel Moss... ...conclue su fantástica obra que se llama Laissez sur le don... ...en rappelando la métaphora de los chevaliers de la table ronda. Y retoma la metáfora de los caballeros de la mesa redonda. Y explica que el rey Arthur había hecho construir una mesa mágica que había instalada en la sala del Consejo de Reyes y que esa mesa tenía un poder extraordinario. Y era que cuando los caballeros venían a instalarse alrededor de la mesa... ...la mesa les pedía que abandonaran cualquier tipo de violencia. ...y debían poner en la puerta de la sala sus armas... ...y debían poner, al momento de sentarse en la mesa, toda su agresividad, su violencia interna. Para poder entrar en relación, para poder relacionarse unos con otros de forma serena. Y el autor explica que esa mesa los separa y los vincula al mismo tiempo. Les permite que exista cada uno por su lado, pero que también les permite juntarlos y compartir un espacio que les va permitir crear algo en común. Entonces, bueno, los caballeros de las mesas redondas ya no están aquí. Y el carpintero que construyó esa mesa mágica ya murió hace tiempo. Pero todavía tenemos constructores de mesas mágicas. Tenemos todavía aquellos que hacen entrar a los niños a un aula y los reúnen alrededor de una mesa para aprender. Nos quedan los docentes, quedan ustedes. Ustedes son los inventores de la nueva mesa mágica. Autor de la que los niños pueden venir a hablar sin agredirse. Autor de la que los niños pueden venir a hablar sin agredirse. Sin ser en situación de dominar los otros. En los que los niños pueden intercambiar sus ideas sin necesidad de dominar los otros. Autor de la que los niños pueden venir a ayudarse mutuamente unos con otros. Y descubrir que son necesarios unos para otros. Que el niño en dificultad necesita de un niño que sabe que va poder explicar las cosas. Que el alumno que está con alguna dificultad puede contar con aquel que sabe un poco más de ese tema. Pero ese alumno que sabe un poco más que el otro también necesita el alumno en dificultad. Porque de esa forma también él va aprender que es capaz de explicarle a su compañero. Y que cada uno descubre que todos son necesarios para el propio desarrollo de cada uno. Entonces tenemos que construir esta mesa mágica. Para eso tenemos que estar atentos, y esto es un punto importante para nuestra sociedad. A distinguer y a articuler ce que relève para cada niño de la sphère privada y de la sphère pública. Para diferenciar, para distinguir lo que corresponde al ámbito privado y lo que corresponde al ámbito público. Cuando vamos a la escuela, no nos quedamos con la familia. Vamos a descubrir otros niños que tienen otras familias que tienen otras creencias que tienen otras maneras de vivir al quotidien. Y vamos a tener que construir con esos otros niños un espacio común para aprender juntos. Y vamos a tener que construir con esos otros niños un espacio en común para poder aprender. L'espacio público de la escuela se caracteriza porque el niño no abandona su espacio privado. Pero que él entiende que ese espacio público no es la summa de los espacios privados. Que el espacio público tiene reglas públicas. Que tiene reglas que son comunes pero que no son las mismas que son utilizadas en cada espacio privado. Y esas reglas comunes tienen que ser construidas a partir de los niños y con los niños. Y vamos a lograr elaborarlas porque vamos a reconocer... Porque vamos a poder reconocer que nuestros alumnos son al mismo tiempo diferentes y similares. L'educación tiene que tener esta perspectiva permanentemente. Es preocuparse por la singularidad de cada uno. Pero también preocuparse por aquello que une a todos los seres conjuntamente. Durante mucho tiempo nuestras sociedades occidentales han puesto por delante el derecho a las diferencias individuales. C'était sans doute necesario porque nos fuimos de sociedades extremadamente totalizantes donde el derecho a las diferencias no era reconocido. Pero ninguna sociedad puede fundarse solamente sobre el derecho a las diferencias. Una sociedad, si es democrática, se debe fundamentar paralelamente. Elle se fonde simultáneamente sobre el derecho a la diferencias y el derecho a la ressemblances. Sobre el derecho a la diferencia pero también sobre el derecho a la similitud, a las igualdades. Entonces el maestro le tiene que decir a cada alumno, te reconozco como un ser singular, individual. Con tu historia, tus necesidades, tus problemas. Pero te pido que te inscribas en un colectivo, en una comunidad. Onde nos vamos a compartir elementos, saberes, emociones. Que tenemos en común. Malgré nuestras diferencias. Para eso, bien sûr, la escuela dispone de algo muy fuerte, que son los rituales. Lo propio de un ritual es que cada uno llega con su personalidad y se inscribe en este colectivo. No renuncia a ser sí mismo, pero acepta compartir con los otros ese momento. Nos hemos vécu, tout a l'heure, con el magnífico recital, un fantástico rituel. Recién vivimos, justamente, con el recital, un magnífico ritual. Y creo que nuestras escuelas, en particular en Occidente, han perdido un poco el sentido de los lindos y de los verdaderos rituales. Hay muchos rituales demasiado formales. Des rituels que son issus de l'armée o de l'église. Que salieron de la iglesia o de la armada. Pero que no son de la preparación al aprendizaje colectivo. Tenemos una verdadera reflexión que tenemos que llevar a nuestras escuelas. Sobre los rituales que, digamos, abordan la atención colectiva. Vous savez que todas las investigaciones sobre los fenómenos de la atención muestran que la atención no es, ante todo, una capacidad individual. La atención es un ritual social. La atención se crée a través de momentos y de espacios particulares. Un teatro es un ritual de atención. No es lo mismo que un tribunal. No es lo mismo que un estadio de deportes. Y no es lo mismo que un aula. Pero en cada uno de estos lugares, en donde los sujetos deben tener una atención conjunta, tenemos que construir ese ritual que permite tener esa atención conjunta. Vous savez que el niño, cuando nace, está en una atención dual. Él mira su padre, mira su madre y sus padres también lo miran a él. Y se admiran réciprocamente. Y después el niño se admira a él mismo en el espejo. Aprendre a grandir, c'est aprender no pas a se regarder l'un l'autre. Aprender a crecer no es aprender a mirarse uno al otro. Mais c'est regarder ensemble un même objeto. Pero mirar juntos un mismo objeto. Y eso se aprende en la familia. Y eso se construye a lo largo de la educación. Y eso se construye todos los días en la clase. Y no es cuestión de llamar la atención golpeando las manos. Y no es cuestión de decir, shh, shh, callense. Podemos pasar cien años haciéndolo y no conseguir nunca la tensión. Sobre todo si le pedimos que se callen y nosotros mismos continuamos hablando. Porque ahí estamos enviando dos mensajes contradictorios a los niños. Crear un rituel para aprender es construir una situación que hace que cuando el alumno entra en la clase ya sabe dónde se meten, cuáles son los objetos de trabajo con los que él debería ocupar y cuáles son las consignas con las que él trabaja. Crear este ritual es que el niño sepa que cuando ingresa al aula sabe dónde ubicarse, sabe con qué objetivo se va a trabajar y sabe con qué materiales también va a tener que trabajar. Un pedagogo que j'aime beaucoup, un pedagogo francés que se llama Celestin Freinet, un pedagogo que estimo mucho que se llama Celestin Freinet, dice que la pedagogía es metodologicamente materialista. Dice que la pedagogía es metodologicamente materialista. Metodologicamente no quiere decir que sea metodologicamente, des rituelos que son fondados en el proyecto de la escuela, que está fundado justamente en lo que se llama el proyecto de la escuela, que no quiere decir que los alumnos se mantengan quietos y tranquilos. y que es que los alumnos aprendan juntos. Pero es que los niños aprendan juntos. Es por eso que creo que el taller es una buena imagen de la escuela. Porque en el taller tenemos los materiales. Porque en el taller tenemos los materiales. justamente con, bueno, materiales para preparar, con reglas de seguridad, con reglas de funcionamiento. La actividad de los alumnos sería a la vez estimulada y orientada. Y gracias a esto podríamos trabajar juntos. Y volver a re-trabajar y a volver a re-discutir. La distinción que funda lo común. Que es la distinción entre el creer y el saber. El creer no está desqualificado por la escuela. Cada quien puede creer en lo que quiera. Puedo creer que yo voy a re-incarnarme en una rana. Puedo creer un diario, un asociación, un partido político. Estamos convencidos de que nos vamos a re-incarnar en una rana. No puedo probárselos. Pero ustedes tampoco pueden probarme que sea falso. Entonces no es un saber. Es una creencia. La creencia es algo de lo que no podemos probar ni que sea verdadero ni falso. La escuela es el lugar donde se distingue la creencia del saber. Es el espacio en el que se pueden construir sabores compartidos por todos a partir del momento en que se los puede demostrar. Puedo imponer una religión nacional de todos los que creen que se van a re-incarnar en una rana. Pero en ese momento lo que hago es adoctrinamiento. Porque no puedo probar eso. La escuela tiene que formar a que los alumnos puedan resistirse a todo tipo de adoctrinamiento. Entonces, a distinguir el creer de lo que se puede saber y que todo el mundo puede aceptar. El filosofo alemán Fichte, que era el sucesor de Kant a la chair de Königsberg. El filosofo Fichte, el sucesor de Kant en su carrera. Expliquaba que el saber es lo que era compartible hasta el infinito. Es decir, que a partir del momento en que se estabilizaba este saber, puede ser demostrado y compartido por todos y crear este espacio común de lo que tanto necesitamos. Pero para enseñar un verdadero saber, no tenemos que enseñarlo como una creencia. Si nuestros saberes aparecen como creencias del docente, vamos a tener la creencia del docente contra la creencia del alumno. Eso será una creencia de creencias. Entonces el alumno puede llegar a aceptar nuestras creencias cuando estemos en el aula para no tener problemas. Pero va a recuperar sus viejas creencias cuando salga de la escuela y cuando nosotros lo hayamos abandonado. Si les pedimos a los alumnos que nos crean, no les enseñamos la libertad. Para enseñarles la libertad, lo que tenemos que pedirles es que comprendan y no que crean. Un gran pedagogo francés que acompañó la creación de las escuelas laicas y gratuitas. Expliquen que, al corazón de la escuela primaria, había lo que se llamaba la lección de las cosas. Y expliquen que si el maestro amène en clase una balanza de roberval o un faisan empaillé, una balanza o un animal empaillé, a partir de lo que dice. Es para que el alumno pueda comprobar a partir de lo que ve y de lo que puede experimentar por sí mismo. Es para que el alumno entre en el saber por intermedio del descubrimiento. Por la demostración. Y por las interacciones que va a poder mantener con los otros. Los sabores van a estabilizarse progresivamente y sucesivamente cada vez más complejos y van a constituir esta mesa solida sobre la cual nos vamos a poder apoyar para construir una democracia. Sin sabores solidos para apoyarse, no podemos construir una democracia. No podemos hablar de cualquier cosa si lo único que podemos hacer es confrontar creencias. Y entonces nuestro trabajo de enseñanza es bien la de construir esta tabla ronda symbolica que son los sabores. Entonces nuestra tarea como docentes es construir esas mesas redondas que son justamente sabores. El teorema de Pitágoras es un saber. Yo puedo enseñar el teorema de Pitágoras en demandando a los alumnos si el alumno lo aprende de memoria sin entender lo que puede hacer con eso. fuera de la escuela. Está en una especie de sometimiento y no en una especie de emancipación. Si el alumno comprende que el teorema de Pitágoras ha sido inventado para reconstruir las propiedades agrícolas después de la chuta de una isla para construir las pirámides. Si el alumno entiende que ese teorema nació justamente para poder explicar la reconstrucción de algunos espacios geográficos y de las pirámides. Si el alumno puede experimentar pesando en balanzas las dos partes de un triángulo y la de la hipoténusa. Si el puede ver que en ese momento la balanza se equipara. Si el puede ver que ahí en ese momento la balanza se equipara. El va a se poser la cuestión de porqué el carré de la hipoténusa es igual a la somma de carrés de dos otros lados. Ahí va a poder preguntarse porqué la suma del cuadrado de la hipoténusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos otros lados. Dice que yo soy un poco especialista en nuevas tecnologías entonces olvidé un poco los viejos teoremas. Pero qué haríamos con las nuevas tecnologías sin el teorema de Pitágoras. Entonces, estamos ante esta idea de una clase, de un aula, donde podemos instalar estos saberes en común. Y este es uno de los desafíos más importantes para la escuela de hoy. Otro desafío esencial, y que está íntimamente ligado al anterior, es el paso del individuo al colectivo. Vivimos en sociedades que son cada vez más individualistas. y que cada uno busca, ante todo, de sacar su propio provecho. Y para ayudarnos a crear una sociedad solidaria. Para ayudarnos a crear una sociedad solidaria. Para poder conseguir justamente que alrededor de esta mesa redonda, los caballeros puedan ser solidarios y pensar en un objetivo común, le tenemos que permitir a los alumnos de comprometerse con el colectivo. Para eso tenemos que actuar a través de mediaciones. Yo no me comprometo en la clase con mi afectividad o mis problemas familiares. Me comprometo con la clase con mi grupo porque tengo una responsabilidad que debo ejercer. Y es una responsabilidad que está al servicio de lo colectivo. Yo creo que, en todas las clases, cada alumno debería tener responsabilidades precisas justamente en función de lo colectivo. Y cuando puede intervenir delante de los otros. Y cuando puede intervenir delante de los otros. que puede ser documentarse, que puede ser dar la palabra a un compañero o preparar un trabajo. Si cada alumno tiene una responsabilidad en lo colectivo. No, no abandona su singularidad. Pero inscribe esa singularidad al servicio de todos. Pero inscribe esa singularidad al servicio de todos. Y eso va permitir justamente implementar instituciones. que permitan salir de estas coagulaciones funcionales, que son el griterío o el silencio hostil. Una institución, etimologicamente, es lo que hace permanecer parado algo. Es lo que hace que los hombres puedan mantenerse en pie entre ellos. Un instituto, un maestro, un pedagogo que estimo mucho, Uri. Explique que, desde que hay tres alumnos y un solo jabón para lavarse las manos, hace falta una institución. Porque si no, es el lío, es la violencia. Y este aprendizaje se hace desde la más pequeña infancia en la escuela. No por la miedo, no por la sanción, pero por la descubierta que cada uno va a ganar con la existencia de la institución. Por la descubierta que los interditos, en realidad, autorizan. La prohibición de cortarle la palabra a alguien, de interrumpir a alguien, es lo que autoriza a todos a hablar. Si no, digamos, si no autorizamos el hecho de interrumpir a alguien, todo el mundo estaría autorizado para hablar. Y ahí tenemos una serie de elementos fundamentales estructurantes en una sociedad. En donde tenemos muchos de estos elementos que no son consensuales. Veo en Argentina y en otros lugares familias que almuerzan en el restaurante. Y que cada uno tiene su teléfono celular en la mesa. Y que pasan un cierto tiempo interrumpiendo la conversación respondiendo a su teléfono. Creo que estamos ahí en una situación que es particularmente desarmante y deplorable. No tenemos más institución. La comida no es más una institución. No hay que creer que los hombres comen solo para alimentarse. Si lo tuvieramos que hacer solo para alimentarnos, lo haríamos mucho menos. Los repas son, d'abord, rituales de comunicación. Y son rituales en los cuales nos ponemos a disposición de aquellos con quienes comemos. Y son instituciones. Son instituciones. Y estas instituciones necesitan que se respeten las normas. Estas instituciones requieren que se respeten las normas. Si no, ellas dispararán inévitablemente. Si no, van a desaparecer inévitablemente. Es lo que se pasa en Francia en donde hay muchas comidas que no se hacen en común. En donde cada uno come delante de su computadora, de su pantalla. En donde la institución del intercambio colectivo no está construida. Hay algo fundamental en el papel de la escuela. Es de hacer entendre a los alumnos la legitimidad de la institución. De hacer entendre que las instituciones no están ahí para frustrarlas. sino para liberarlos. Que si se les impide d'utilizar sus teléfonos celulares, es para prohibirles de comunicarse. Pero para permitirles de comunicarse. Y para comunicarse con seres de carne y hueso que están frente a ellos. Y para comunicarse con gente de los que les van a estar viendo sus caras. Y de los que van a poder saber si están siendo afectados por lo que les están diciendo. Tenemos muchos estudios en Francia sobre los efectos de lo que se llama el ciberacoso. Es mucho peor que el acoso. Porque a través de Internet, a través del teléfono celular, se permiten violencias que no se permitirían nunca si esa persona estuviera frente a nosotros. Y se permiten decir cosas aproximadamente sin reflexionar sobre las consecuencias de lo que se dice y de lo que se hace. La escuela tiene ahí un rol esencial de contrapoder. Ella tiene que permitir que en la institución de la clase, cada uno comprendra las normas necesarias para el aprendizaje. Y eso va a ser facilitado por la organización de roles. Es lo que mencioné recién. Voy a precisarlo un poco ahora. Hace algunos meses estuve en un aula de jardín. Y ahí había una niña de cuatro años que me dijo que ella era responsable del bocal a poissones rouges. Que ella era la responsable de una pesadita con un pesadito rojo. Y me dijo con mucha seguridad que como esa era su responsabilidad que podía impedirle a los grandes, a pesar de que sean muy grandes, de venir a meter el dedo en esa pesada. Ella entendió perfectamente que la autoridad es el corollario de la responsabilidad. Si yo soy capaz justamente de velar por la seguridad de eso, entonces me transformo en autoridad sobre eso. En una sociedad democrática, el poder... El poder, como lo dice el filósofo Claude Lefort, el lugar del poder siempre tiene que estar vacío. Y en el aula, el lugar del poder tiene que permanecer vacío. Nadie ejerce poder en la clase, en el aula. Ni el maestro, ni los alumnos, ni los mejores alumnos ni los peores. En la clase, lo que ejercemos son autoridades y no los poderes. Y la autoridad está relacionada con la responsabilidad de cada uno. Cuando alguien es capaz de ejercer una responsabilidad, al servicio del grupo, al servicio del grupo, entonces el grupo le da autoridad. El maestro tiene la autoridad justamente porque tiene la responsabilidad del aprendizaje colectivo. Y aquí tocamos un punto muy importante, que es que el poder no tiene lugar entre los alumnos en el aula. Un alumno no puede tener poder sobre otro alumno. Pero puede tener una autoridad que está ligada a un rol, a un papel que tiene que jugar en esa aula. Y eso permite al alumno que salga de esta idea de lo todo poderoso, y de comprender que su responsabilidad y su autoridad son al servicio del grupo. Lo cual le va a permitir comprender que su autoridad y su responsabilidad están al servicio del grupo. Yo estoy convencido de que los niños o adolescentes muy difíciles que están en rebelde contra la autoridad pueden encontrar el verdadero sentido de la autoridad si se les da responsabilidades. Una de las más bellas experiencias que yo he realizado en mi carrera fue de confiar la responsabilidad de los niños con discapacidad a los adolescentes con dificultades y algunos eran casi delincuentes. Entonces la responsabilidad que les fue dada les hizo comprender de una manera muy fuerte, muy importante lo que era la verdadera autoridad. Es la protección, es el acompañamiento. Es la protección, es el acompañamiento. Es cumplir una misión al servicio de todos. De la misma manera, me pasó también tener que proponer sistémáticamente a los adolescentes que hicieron estudios en informática de enseñarles informática a personas con cierta edad. Por ejemplo, en centros de jubilados. Esto ha sido formidable para los adolescentes como para los más adultos. Los más viejos pudieron descubrir que podían, a través de la informática, comunicarse con países muy lejanos. Y los adolescentes descubrieron que con la informática se podía hacer otras cosas diferentes de juegos violentos. Y estos adultos, digamos, también los interrogaban a estos adolescentes sobre estos juegos que ellos creaban. Y estos adolescentes que nunca, quizás, habían hablado ni con sus padres ni con sus docentes sobre lo que iban a hacer en Internet o sobre YouTube, se pusieron a hablar con estas personas mayores que se transformaron en verdaderos amigos de estos adolescentes. Y se pusieron a hablar de lo que se encontraban en Internet, de por qué se sentían menos solos cuando hacían esto en Internet. Esto me parece muy importante. A partir del momento en que damos responsabilidades construimos lo colectivo y creamos las condiciones para la emergencia de una sociedad solidaria. También tenemos, quizás, otra condición en el aula para poder pasar de lo individual a lo colectivo. Es una de las condiciones que fue, digamos, identificada y trabajada por Macarenco. Cuando él juntó a los alumnos en esta colonia Gorky, y él los organizó en lo que le llamó un poco una clasificación. Para algunos, era organizar la vida cotidiana de la colonia, las comidas. ir a buscar leña en el bosque, etc. Para otros, era la lectura, los aprendizajes, la escritura, la aritmética, etc. Y lo que él identificó es que en esos grupos los roles se fijaban rápidamente. Es decir, que el líder era siempre el líder y que los que obedecían eran siempre los mismos. Yo mismo, en mis primeros trabajos universitarios, he estudiado mucho la manera en que los alumnos trabajan en grupo. He observado miles de grupos de niños trabajando. Y yo me di cuenta que cuando los alumnos tienen una tarea, una realización que tienen que conseguir, ellos ponen espontáneamente una división o se imponen espontáneamente una división del trabajo. Si le pedimos que hagan un cuadro sobre un país, el que tiene imágenes va a aportarlas, el que sabe dibujar va a escribir. El que sabe escribir va a escribir. El que no sabe ni dibujar ni tiene imágenes ni sabe escribir no va a hacer nada. Y felizmente que no haga nada. Y si hiciera algo, seguramente el cuadro va a ser un desastre. No crean que eso funcione solamente en el grupo de niños. Eso también pasa en los grupos de docentes. Ya sea que estén en formación o en actividad. Hay siempre una repartición, una distribución que se hace muy rápido. Entre los conceptores que dan las órdenes. Los ejecutores que ejecutan las órdenes. Los chomeurs que no hacen nada. Y los molestos de los que tratamos de sacarlos del grupo. Entonces vemos bien que la cooperación de la que tanto hablamos en educación no es espontánea. La cooperación se construye con el acompañamiento del docente. Es por eso que Macarenko había insistido sobre un punto fundamental en esa colonia. Todos los roles y todas las funciones deberían rotar permanentemente. Nunca es el mismo el que manda. No es siempre el mismo el que explica. No es nunca el mismo el que dibuja. No es nunca el mismo el que corta la línea. Y todos los roles cambian todo el tiempo para que todo el mundo aprenda. Y todos los roles cambian permanentemente para que todos aprendan. Y es así como podemos construir un colectivo que no se estructura sobre las inégalidades. Pero sobre la verdadera cooperación. Llegamos al tercer desafío. Siguiendo un poco la línea con lo que venimos diciendo hasta ahora. Y que tiene mucho que ver con la aparición de las prótesis informáticas de las que venimos hablando un poquito hasta ahora. La característica de estas prótesis tecnológicas es que nos llevan, nos conducen permanentemente hacia la inmediatez. Hay que responder de inmediato. Y hay que ser lo más rápido posible. L'invention de la televisión n'a pas été l'invention déterminante. L'invention déterminante, c'est l'invention de la telecommande. Lo déterminante fue la invention del control remoto. L'invention de la telecommande, c'est l'invention de ce que j'ai appelé un phallus high-tech. L'invention, justamente, del control remoto es lo que él llamó el phallus. Un phallus, le phallus, la toute-puissance, le phallus. El phallo... High-tech. High-tech. Le phallus high-tech, c'est la toute-puissance. Es decir, lo todopoderoso. Je peux couper la parole a qui je veux, quand je veux. Puedo interrumpir a quien quiera, cuando quiera. Si ça ne m'intéresse pas, je coupe et je change de chaîne. Si no me interesa, corto o cambio de canal. Et les chaînes, elles ont compris cela. Et donc elles doivent multiplier l'attractivité pour que je ne change pas de chaîne. Et elles doivent me séduire en permanence. Elles doivent me fasciner. Elles doivent me scotcher, comme on dit chez nous. Elles doivent m'attacher à l'écran. Elles doivent me mantener à la pantalla. Et si elles ne m'attachent plus à l'écran, je vais changer de chaîne, je vais ailleurs. Alors l'élève qui arrive en classe, il arrive avec une télécommande greffée au cerveau. Et il se dit, c'est vraiment dommage que si on ne puisse pas changer de chaîne. Parce qu'il a l'habitude que si c'est difficile, si on s'ennuie, si ce n'est pas complètement séduisant du premier coup, il faut qu'il change de chaîne. Il ne va pas continuer à être attentif pour voir la suite, pour tenter de comprendre la suite. S'il ne comprend pas ou si ça ne lui plaît pas, il change. Et nous avons là un phénomène qui est extrêmement fort et que j'ai pu mesurer dans mes travaux. C'est la diminution de la capacité d'attention linéaire des enfants à l'école. Là où un élève, il y a 50 ans, pouvait faire un exercice comme un puzzle pendant 15 minutes, aujourd'hui, il va rester à faire cela 3 à 4 minutes. En moyenne, les filles vont rester plus longtemps que les garçons. Pour une raison compliquée que je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais dans la discussion, si vous voulez. Donc il y a chez les enfants qui arrivent dans nos classes, une forme d'impulsivité permanente. Moi-même, après avoir dirigé un institut de formation des maîtres, j'ai repris une classe primaire. Et j'ai été très surpris de voir que, en 20 ans où je n'avais pas enseigné dans l'école primaire, il y avait eu une augmentation prodigieuse de l'agitation, de l'excitation, de la dispersion, de l'incapacité à se fixer sur un objet d'attention. Et là, il y a un vrai problème que engendre nos sociétés qui vont très vite et qui mettent l'école dans une situation difficile parce que l'école n'est pas le lieu de la vitesse, c'est le lieu de la décélération. Ce n'est pas le lieu du réflexe, c'est le lieu de la réflexivité. J'ai beaucoup appris dans ce domaine d'un pédagogue polonais, Janusz Korczak. C'est un pédagogue qui, pendant l'espace entre la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45, a fondé plusieurs orphelinats. Et dans ces orphelinats, il recueillait des enfants particulièrement violents. Et il ne comprenait pas, il ne savait pas comment les empêcher d'être violents. Alors, il leur a fait des beaux discours pour leur dire qu'il fallait se calmer. Mais ça n'avait pas beaucoup d'effet. Alors, un jour, il a imaginé un système qui consistait en donner des points de bagarre. Tous les lundis matin, il donnait 10 points de bagarre à tous les élèves. Et si l'élève avait une grosse bagarre, il enlevait 4 points. Si l'élève avait une moyenne bagarre, il enlevait 3 points, une petite bagarre 2 points. Et si il avait une insulte, il enlevait un point. Alors, ça a marché un peu, ce système. Parce que Korczak, dans son cahier, dans son journal, écrit que les enfants commencent à réfléchir avant de se battre. Ce qui n'est pas mal. Mais le système n'a pas bien fonctionné sur la durée. Parce que les élèves qui ne se battaient pas revendaient leurs points à ceux qui voulaient se battre. Alors, il y avait un trafic de points dans l'orphelinat. Donc il a abandonné le système. Et un jour, il a réuni tous les orphelins. Et il leur a dit, à partir d'aujourd'hui, vous pourrez taper sur n'importe qui autant que vous voulez. Mais à une condition. C'est de prévenir l'intéressé par écrit 24 heures à l'avance. C'est d'avisar à l'intéressé 24 heures, con 24 heures d'anticipation. Par écrit, hein. Par écrit. Alors, les enfants se sont évidemment inquiétés. Certains lui ont dit, mais je ne sais pas écrire. Alors, Korczak a dit, c'est pas grave, je vais servir d'écrivain public. Tu vas venir m'expliquer et me dire la lettre que tu vas écrire à celui que tu veux frapper. Et tu vas expliquer pourquoi tu veux le frapper. Alors, évidemment, il y a beaucoup de lettres qui ne sont pas écrites. Parce que quand la colère est passée, il n'y a plus de raison de s'exciter. Mais il y a des lettres qui sont réellement écrites. Et qui sont mises dans la boîte aux lettres des bagarres. Et le soir, à la veillée, Korczak sort quelques lettres de la boîte des bagarres. Et il les anonyme, bien sûr. Anonymes, évidemment. Et il les lit aux enfants qui sont là. Et il leur demande qu'est-ce qu'ils en pensent. Lui ne porte pas de jugement. Lui, il dit simplement, voilà ce qui a été écrit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Et dans l'immense majorité des cas, toutes les raisons évidemment qui ont été données sont des raisons qui s'annulent. Alors après cela, Korczak va lire aux enfants des histoires. Parce que c'est un écrivain pour la jeunesse, Korczak aussi. Et il écrit des histoires qui racontent une société d'enfants dans laquelle il y a des violences, dans laquelle il y a des difficultés pour vivre ensemble. Et il les laisse réfléchir à cela. Et Korczak s'aperçoit que ce dispositif-là va avoir un effet extraordinaire pour faire baisser la violence. Parce qu'en réalité, Korczak a compris quelque chose de fondamental. C'est qu'entre la pulsion et l'acte, il faut donner du temps pour la réflexion. Et que c'est en donant du temps pour la réflexion entre la pulsion et l'acte, qu'on permet l'émergence de la pensée, qu'on permet que le sujet se nourrisse et nourrisse sa pensée de la culture. Et c'est ça qui, finalement, permet le développement de l'humain. Et, ok. Et en relation à cela, j'ai toujours été très impressionné par cette intuition de Korczak. Et elle a été récemment validée par les neurosciences. Et cela a été validé récemment par les neurosciences. Vous connaissez les travaux un peu des neurosciences qui... ...utilisent l'imagerie médicale et l'imagerie cérébrale pour voir les activités du cerveau. Un de mes collègues neuroscientifiques, Olivier Oudet, a réalisé, avec des enfants de 7 ans, une expérience très intéressante qui corrobore la position de Korczak. Il a pris le protocole de Piaget sur les jetons. Il propose à un enfant de 7 ans de regarder deux lignes de jetons. Il y a 10 jetons dans chaque ligne. Dans la première ligne, les jetons sont serrés. Et dans la deuxième ligne, les jetons sont très écartés. Il y a le même nombre de jetons, mais les deux lignes ne sont pas égales. Et on demande à l'enfant, est-ce qu'il y a le même nombre de jetons ? Quelle est la ligne où il y a le plus de jetons ? Neuf enfants sur dix répondent la ligne la plus longue. Ils croient que la longueur de la ligne donne le nombre de jetons. Il y a un enfant sur dix qui ne répond pas. Il dit je ne sais pas. Et il commence à prendre un jeton de la première ligne pour le mettre sur un jeton de la deuxième ligne et ainsi de suite. Il va vérifier quel est le nombre de jetons et s'il y a le même nombre de jetons. Alors, quand on fait faire cette expérience à des enfants sous IRM, sous résonance magnétique, on voit que l'enfant qui va faire l'expérience fonctionne complètement différemment des autres. Il met en route son cortex frontal. C'est-à-dire la partie qui est la plus avancée dans l'histoire du cerveau de l'homo sapiens. C'est la partie la plus récente. Et ce cortex frontal va interdire la réaction immédiate. On dit qu'il va inhiber la réaction immédiate. Et il va commander à l'enfant de vérifier. Alors les neurosciences nous montrent ça et nous le voyons à travers les images. Mais les neurosciences ne nous donnent pas un interrupteur pour déclencher le cortex frontal. Les neurosciences nous disent simplement qu'il faut que l'enfant fasse une expérience et vérifie par lui-même. Elles nous disent la même chose que Korczak. Elles nous disent qu'entre la pulsion, la réponse immédiate, le caprice et puis le désir vrai, la décision, la recherche de la vérité, il faut un espace. Il faut un sursis. Et l'école, la classe, c'est le travail sur le sursis. Je ne dis pas à l'enfant de renoncer à son impulsion. Je la reconnais, cette impulsion, je sais qu'elle est là. Mais je lui demande d'attendre, de réfléchir, de débattre, de discuter, de s'informer. D'anticiper les conséquences de son acte. De telle manière à agir, non pas sous l'impulsion, sous la pulsion, vite, rapidement. Mais d'agir quand il aura réfléchi. Korczak pouvait parfaitement dire à ses enfants, je vous autorise à vous bagarrer. Et se débarrasse du problème, par le laxisme. Il pouvait dire aussi aux enfants, je vous interdis de vous bagarrer, sinon je vous exclue. À ce moment-là, les enfants se bagarrent à l'extérieur de l'orphelinat. Dans aucun des deux cas, les enfants ne réfléchissent à la légitimité de se bagarrer. L'autorité éducative, la véritable autorité éducative, ça n'est pas de céder aux caprices des enfants. Ça n'est pas non plus de refuser d'écouter, de voir ces caprices. Ça n'est pas de refuser de voir la réaction immédiate. C'est de dire, cette réaction immédiate, elle est là, mais on va travailler avec. On va la discuter. Tu vas y réfléchir. Tu vas échanger avec les autres pour voir si c'est vrai. Il y a là quelque chose de très très important qui consiste, comme le dit le philosophe Alain Badiou, à donner de la consistance à la pensée. Donner de la consistance à la pensée dans une société qui est de plus en plus une société du caprice. Le caprice est la pulsion d'achat. Le caprice est le désir de posséder à tout prix. Et nous avons à remplacer le plaisir de la possession par le plaisir de la recherche. Et c'est là quelque chose, évidemment, de tout à fait essentiel. Et qui se manifeste à travers le plus petit geste quotidien de la classe. Par exemple, quand un maître ou une maîtresse interroge la classe. Si une petite fille ou un petit garçon lève la main au premier rang. Et on lui donne la parole. Si un niño ou une niña levanta la main en la première fila. Et on lui donne la bonne réponse et on passe à la suite. Elle ou elle donne la bonne réponse et on passe à la suite. Alors la classe n'a pas réfléchi. Et la classe est perdue pour la suite. Si je veux faire réfléchir la classe. Si je veux faire réfléchir la classe. Je pose une question. Mais je laisse tout le monde réfléchir en silence un certain temps. Je demande à chacun de mettre sa réponse par écrit, s'il sait écrire. Je demande à chacun d'échanger sa réponse avec son voisin. Et après simplement je vais demander à quelqu'un de dire la bonne réponse. Et donc je perds du temps. Je décélère. Je laisse du temps pour la pensée, pour la méditation, pour la réflexion. Je laisse du temps pour la construction des images mentales. Je laisse du temps pour que la mémoire s'empare de la question et cherche la réponse. Et cela est évidemment très important, même si nous avons parfois le sentiment que nous n'avons pas le temps de le faire. Comme le disait Rousseau, il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Alors pour sursoir à la pulsion, il faut savoir imposer des contraintes. Des conditions contraintes. Des conditions que soient, digamos, importantes. Quand Korczak dit, il faut écrire une lettre avant, c'est une contrainte. Quand Korczak dit, il faut écrire une lettre avant, c'est une contrainte. Quand le maître dit, vous ne me donnez pas la réponse sur quelle est la ligne qui a le plus de jetons, mais vous vérifiez d'abord, c'est une contrainte. Quand le maître dit à l'alumne, non me donnez la réponse sur quelle est la ligne qui a la plus grande quantité de monètes, mais que vérifiquent, qu'est-ce qu'elle est, c'est une condition de beaucoup de pression pour l'alumne. L'enseignement, la didactique des disciplines, c'est toujours la recherche des contraintes fécondes. Ce sont les contraintes qui permettent la liberté. Il y a une confusion qu'on fait souvent en éducation entre la spontanéité et la liberté. L'enfant spontané n'est pas libre. L'enfant spontané reproduit des clichés. Il dit ce que lui a dit la publicité et la télévision. L'enfant spontané dit ce qui lui fait plaisir immédiatement. L'enfant libre, c'est celui qui réfléchit à la légitimité de sa pulsion. C'est l'enfant à qui l'on va dire, J'entends ce que tu veux, mais prends le temps d'y réfléchir, d'y penser, de consulter, de regarder, de t'informer. Et cette contrainte féconde, nous avons à l'inventer tous les jours. Ce n'est pas une contrainte pour avoir la paix, pour être tranquille en classe. C'est une contrainte pour permettre à chaque enfant de se dépasser. Et de ne pas rester dans l'immédiateté, dans le pulsionnel. Alors ceci, bien sûr, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nécessite des rituels. Et ces rituels ont pour fonction d'inverser la dispersion. Nous sommes dans la dispersion, nos enfants sont dans la dispersion permanente. Nous avons besoin de les aider à se concentrer, à se focaliser. Et c'est l'objet des situations d'apprentissage, bien sûr. Et ces situations d'apprentissage seront d'autant plus efficaces. Que l'on développera avec l'enfant des activités de métacognition. La métacognition, c'est un terme compliqué pour dire une chose très simple. C'est quelle est la différence entre ce que tu as fait et ce que tu as appris. C'est simplement la différence entre ce que tu as dit et ce que tu as appris. Beaucoup de travaux en France portent sur ce point. Et montrent que les enfants des milieux populaires, les élèves difficiles, se fixent sur ce qu'ils ont à faire et pas du tout sur ce qu'ils ont à apprendre et à comprendre. C'est-à-dire qu'ils font le travail, parfois en le copiant sur un voisin, parfois en le bâclant, mais jamais en cherchant à comprendre. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aux enseignants, après chaque séquence d'apprentissage, posez deux questions à chaque élève. Qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce que tu as appris précisément à cette occasion ? Et je propose que les élèves est un cahier des apprentissages. Même s'il y écrit maladroitement les choses, je propose qu'après chaque séquence d'apprentissage, il écrive ce qu'il a appris. Et qu'il l'écrive avec ses mots à lui, qu'il l'écrive ce qu'il a compris. Et je propose que le maître regarde le travail avec chaque élève sur son livret des apprentissages, sur son carnet des découvertes. Je propose que chaque enfant ait un livre des découvertes qu'il remplisse tous les jours. où il découvre des choses nouvelles, des choses qu'il a appris et qu'il ne savait pas. C'est ma grand-mère qui m'a appris ça. C'est ma grand-mère qui m'a appris ça. Elle m'a dit tous les soirs avant de te coucher, tu dois te resouvenir des trois choses que tu as appris dans ta journée. Eh bien, je pense que ce serait très important de faire ça tous les jours avant de partir de l'école. Tous les jours, quand on a fait une séquence d'apprentissage, se contraindre, s'astreindre à écrire ce qu'on a découvert de nouveau. La quatrième piste que je voudrais développer avec vous, et je vais être un peu plus rapide, c'est le passage de l'expression spontanée dont je viens de parler à l'entrée dans une véritable culture. Je préfère le terme « entrer » au terme « accès » parce qu'il ne s'agit pas d'accéder à des objets culturels, mais d'accéder à une démarche culturelle. Prefiero, par là, la parole « entrer » à la culture, parce que cela fait penser plus en, non simplement, « accès à », mais aussi en entrer dans un processus cultural. Accéder à un processus cultural, c'est mettre les savoirs scolaires en situation. C'est les faire découvrir dans des contextes qui leur donnent du sens. C'est aussi aider à comprendre les enjeux historiques de ces savoirs. C'est aussi aider à entendre les défis historiques de ces savoirs. C'est raconter les savoirs. C'est narrer les savoirs. J'aime beaucoup les travaux de Jérôme Brunner. Et en particulier son livre qui s'appelle « L'éducation, entrer dans la culture ». Où il explique que le rôle de l'enseignant, c'est de raconter l'histoire des savoirs. Raconter l'histoire de Galilée. Qu'est-ce qui s'est passé avec Galilée ? Pourquoi Galilée a été persécuté ? Pourquoi Copernic, qui avait dit la même chose, n'a pas été persécuté ? La différence entre les deux est anecdotique. Mais je ne vais pas la développer avec vous parce que je n'ai pas le temps. Mais comprendre qui est Newton, comprendre quelle est la démarche d'Einstein. Jérôme Brunner souligne avec pertinence qu'il est incompréhensible que des enfants et des adolescents qui sont passionnés par la science-fiction, ne puissent pas s'intéresser à la physique de haut niveau. Et ils pensent que c'est parce que nous ne donnons pas au savoir scolaire leur épaisseur historique. De la même manière, dans le domaine littéraire, le travail sur les œuvres est absolument essentiel. Les œuvres, c'est ce qui exprime ce que nous avons en nous, mais que nous n'avons pas su exprimer nous-mêmes. Quand nous lisons un roman, quand nous lisons un poème, quand nous écoutons un opera, nous voyons transfigurer par l'art notre propre psychisme, notre propre pensée, nos propres angoisses, nos propres espérances. Quand je raconte un conte à des enfants, ils entendent dans ce conte des choses qui les préoccupent profondément. Mais je vais les lui raconter pour qu'ils se sentent reliés aux autres hommes et aux autres enfants. C'est la raison pour laquelle je dis souvent que la culture, c'est ce qui relie ce que chacun a de plus intime, avec ce qu'il y a de plus universel. Ma peur, elle est extrêmement intime. Mon angoisse, elle est intime. Ma joie, elle est intime. Ma alegria, elle est intime. Mais la manière dont Mozart ou Machado l'exprime, c'est universel. Ou ça peut être universel. Alors, bien sûr, pour cela, il faut aussi aller un peu plus loin et aider les enfants qui ont rencontré des œuvres à créer eux-mêmes des œuvres. Une œuvre, ce n'est pas un devoir. Un devoir, on le rend, il est noté. Si il est mauvais, il a une mauvaise note. C'est la pédagogie bancaire de Paulo Freire. Une œuvre est quelque chose que l'on travaille, que l'on retravaille, que l'on remet en chantier, jusqu'à ce qu'on ait atteint, ce qu'on estime être à la perfection. Une œuvre, ça peut être un exposé, ça peut être une maquette, ça peut être un panneau, ça peut être un texte, un poème. Mais à condition que celui-ci ait été retravaillé, retravaillé, retravaillé avec l'aide du professeur. Pour que l'élève découvre qu'il est capable de faire plus que ce qu'il croyait. Pour que l'élève se dépasse. Et c'est ainsi, je n'arrive à la dernière piste, que, grâce à tout cela, nous pourrions peut-être accompagner le passage du chaos à la parole, à la véritable parole qui structure la démocratie. À une parole qui ne cherche pas à écraser l'autre, mais qui permet à l'autre de rebondir, qui permet à l'autre de se définir lui-même avec ma propre parole et à moi-même de poursuivre l'échange. Dans le véritable échange, personne ne doit vouloir à tout prix avoir le dernier mot. Le dernier mot, c'est chacun pour soi qui va le construire. Et on va le construire par un travail patient de distinction qui permette de penser le réel. On va commencer par parler de choses très générales et puis, dans ces choses générales, on va commencer à distinguer des choses différentes, plus précises. On va parler de la violence et puis on dira la violence... On va parler de la violence et puis on dira la violence... On commencerà à comprendre qu'il y a la violence du geste, qu'il y a la violence des mots, qui a la violence du silence, qui a la violence de l'indifférence. Et on va, comme ça, creuser les notions, creuser les concepts avec les élèves pour accéder à une parole qui soit plus juste, plus précise. Une des choses essentielles pour l'enseignant, c'est, me semble-t-il, d'être lui-même habité par l'exigence de la précision de la justesse et de la vérité. C'est que quand il explique, il soit toujours dans un rapport d'exigence à son explication. Qu'il se projette dans la tête de l'élève en face de lui et se dise, « Et si j'étais cet élève, est-ce que je comprendrais ce que je dis ? » Qu'il se demande si ce mot est suffisamment précis par rapport à ce que je veux expliquer. L'élève comprend quand l'enseignant en face de lui cherche la vérité. Il comprend quand l'enseignant a un rapport au savoir qui est un rapport d'exigence. L'élève comprend très bien, au contraire, quand le professeur lui transmet des savoirs sur lesquels il n'a aucune exigence et pour lesquels il a perdu tout intérêt. Ce rapport au savoir du maître, c'est un rapport vivant. C'est un rapport qui doit être travaillé pendant toute la carrière. Et c'est un rapport qui nourrit en permanence la relation aux élèves. Alors j'ai évoqué cinq pistes, cinq pistes qui ne sont pas successives, qui n'ont pas plus d'importance l'une que l'autre, mais qui constituent un ensemble, qui constitue la construction possible de la table ronde. Cette construction possible de la table ronde, elle est difficile. Elle n'est pas magique. Il faut que les enseignants se forment. Il faut qu'ils continuent à se former tout au long de leur vie. Il faut qu'ils échangent leurs expériences. Il faut qu'ils discutent des problèmes qu'ils rencontrent. Il faut qu'à chaque instant, ils se remettent en question, pas pour se culpabiliser, mais pour progresser. Parce qu'à l'éducation, plus qu'à ailleurs, Antonio Machado a raison. Caminando non c'est un chemin. Se fait un chemin en caminando. Applaudissements. Applaudissements. ...